En primer lugar, os voy a presentar a Neus Camañez García, que es Administrativa de Atención Primaria. Es responsable de Atención al Ciudadano y Participación en la Gerencia Territorial Camp de Tarragona. Ha colaborado en varios artículos relacionados con la seguridad del paciente y experta formadora en el Máster de Innovación de Atención Primaria. La ponencia que nos va a compartir tiene como título Contribución de los Administrativos de Atención Primaria a la Seguridad del Paciente. Bueno, en primer lugar, agradecer al Comité Científico que nos dé la oportunidad de venir a compartir la experiencia basada en la contribución del profesional administrativo de atención primaria en experiencia de paciente. Si tenemos en cuenta el lema de la jornada de hoy, por una atención segura e integral, necesariamente ese concepto pasa por tener en cuenta todos los eslabones de la cadena, como se mencionaba en la mesa inaugural, y todos los agentes y todos los actores que participan en el proceso asistencial. Y el profesional administrativo es uno más. Un poco para enmarcar la experiencia que compartimos hoy, estamos en el CAM de Tarragona, en la dirección de atención primaria del CAM de Tarragona. Engloba 26 equipos de atención primaria gestionados por el Instituto Catala de la Salud. Dentro de estos equipos constamos de responsables de calidad que están integrados en el equipo directivo, de facto. Y la dirección de calidad es una dirección de calidad territorial, es una dirección de calidad que impulsa la cultura de calidad y seguridad del paciente en el ámbito de atención primaria, atención hospitalaria y atención intermedia. El hecho de disponer de estos responsables de calidad integrados en los equipos directivos permite penetrar, de forma quizá mucho más contundente, toda la estrategia de calidad y seguridad del paciente. Y también mencionar que desde la dirección de calidad se ha diseñado y se ha desplegado a nivel de toda Cataluña la nueva plataforma de notificación de incidentes de seguridad del paciente. El modelo organizativo con el que la dirección de calidad impulsa esta cultura de calidad y toda la estrategia de seguridad del paciente es un modelo organizativo muy participado que funcionalmente tiene diferentes foros, empezando por un comité ejecutivo de calidad donde participan todos los equipos directivos y los responsables de calidad de los equipos de atención primaria, comisiones de calidad multidisciplinares en todos y cada uno de los equipos de atención primaria, núcleos de seguridad, gestores de incidentes de ámbito territorial y equipos de mejora que están en permanente funcionamiento. En este momento tenemos profesionales administrativos integrados en todos y cada uno de estos foros. ¿Y cómo hemos llegado a este punto? Bueno, pues en el 2013, concretamente este año hace diez años ya, empezó una apuesta clara por la integración del perfil administrativo en todo el sistema de gestión de incidentes de seguridad del paciente. Por lo tanto, empezamos todo un programa de formación específico para administrativos para formarlos y capacitarlos como notificadores y gestores de incidentes. En este momento hay un módulo específico online dirigido a perfiles administrativos que se mantiene vigente anualmente. A partir de aquí se les gestionó el acceso al sistema de notificación de incidentes vigentes en aquel momento, que no es el que tenemos ahora. y a partir de ese momento el objetivo era impulsar la incorporación de los perfiles administrativos en las comisiones de calidad de los equipos de atención primaria con el fin de que realmente fuesen un agente que participe más en la toma de decisiones y en la propuesta de acciones de mejora. En el 2016 se hace un paso más adelante porque se evidencía que había un volumen importante de incidentes que no se podían acabar de resolver en el marco del propio equipo de atención primaria y necesitabas desplegarlo a un nivel supra. Y se articulan a través de las reuniones de seguimiento lideradas por la responsable de atención al ciudadano del territorio conjuntamente con los referentes de gestión de los equipos de atención primaria. El referente de gestión es el perfil administrativo que forma parte del equipo directivo. Hay un perfil administrativo integrado dentro de cada equipo directivo. Estas figuras lideradas por la responsable de ciudadanía de la dirección de atención primaria revisaban sistemáticamente todos aquellos incidentes supraequipo, es decir, que no podían ser resueltos en el marco del propio equipo de atención primaria. Aquí compartimos un poco la progresión de todos los profesionales administrativos que se han ido formando a lo largo del tiempo. Los datos del 2013 no están disponibles todavía, pero es una formación que está en permanente actualización. En cuanto a la participación de los profesionales administrativos en todo lo que es la estrategia de seguridad de paciente, en los años 2019 y 2020 pasaron el cuestionario MOSS. Las respuestas suponen el 25% del total de la plantilla de profesionales administrativos del territorio. Y a destacar que la valoración global en aquel momento que los profesionales administrativos hicieron de su participación en la estrategia de seguridad de paciente era muy bien valorada. Y a la pregunta de si te sientes de alguna forma reconocido, legitimado por tus compañeros de perfil sanitario cuando haces la propuesta de las acciones de mejora en el marco de las comisiones de calidad, la respuesta mayoritariamente es que sí, se sentían reconocidos. Vamos a bajar un poco más al detalle de la gestión de incidentes, que son inherentes al perfil administrativo, que dentro de la tipología de incidentes están sobre todo dentro del agrupador de la gestión clínico-administrativa. Si vemos un poco la evolución de los últimos cinco años, teniendo en cuenta evidentemente el impacto de pandemia, la evolución de los incidentes notificados dentro de este agrupador de gestión clínico-administrativa es una evolución al alza. Y en este momento, por ejemplo, en el 2023, en el mes de junio, ya hemos alcanzado el total de incidentes notificados dentro del grupo de gestión clínico-administrativa del 2022. Por lo tanto, parece que vamos a recuperar la tendencia que teníamos en los años anteriores a la pandemia. Por hacer un apunte del entorno de pandemia y tal y como se recoge en un artículo publicado en el 2021 respecto a los incidentes de seguridad de paciente antes y después de la pandemia en los equipos de atención primaria del CAMP de Tarragona, se evidenció que hay una caída de los incidentes del agrupador de gestión clínico-administrativa y hay un incremento, como no podía ser de otra forma dado el contexto en el que nos encontramos, de los incidentes relacionados con la gestión clínica y procedimientos. En cuanto a aspectos más propios de la tipología de incidentes notificados por perfiles administrativos y relacionados con el grupo de gestión clínico-administrativa, la mayoría de estos incidentes se producen en consulta y la segunda ubicación mayoritaria son las áreas administrativas. Los profesionales que más notifican incidentes de gestión clínico-administrativa es el médico de familia, pero en segunda posición es el personal administrativo. El profesional administrativo se ha convertido en nuestro territorio en un gran notificador y en un gran identificador de incidentes de seguridad. La vía de conocimiento, tanto en una progresión de años natural como en un entorno de pandemia, en ambos casos es la vivencia directa. Si nos fijamos en la matriz de riesgos, mayoritariamente los incidentes notificados por profesionales administrativos son de riesgo bajo o moderado. Y si ponemos el foco en la gravedad, son incidentes que, todo y llegar al paciente, no provocan daño. No obstante, sí son incidentes que provocan una gran distorsión a nivel organizativo y, sobre todo, en el tiempo de las personas que estamos atendiendo, que a veces es algo que no acabamos de valorar lo suficiente como organización. En cuanto a los incidentes más habituales, en nuestro caso, bueno, los incidentes más habituales fundamentalmente son relacionados con procedimiento administrativo, aunque también en nuestro territorio tenemos un número importante de incidencias relacionadas con laboratorio y con continuo asistencial. ¿Qué nos encontramos aquí mayoritariamente? Bueno, pues incidentes vinculados a citación errónea. Todo y que hemos constatado que mayoritariamente hay una correlación entre la citación errónea y la gestión de agendas. Por tanto, dentro de los equipos de atención primaria y a veces condicionados por el modelo organizativo, no es que el administrativo o aquella citación no se haya hecho correctamente, sino que a veces no encuentras el espacio donde colocar la cita. En muchas ocasiones, bueno, la reprogramación o el volumen de reprogramación a la que sometemos las agendas condiciona incidentes relacionados a que al paciente no le llega la información de la cita reprogramada correctamente. El paciente atiende o consulta cuando realmente esa cita ha sido anulada. A nivel de continuidad asistencial, fundamentalmente, ¿no? Toda la gestión de derivaciones a primeras visitas de centros hospitalarios o a centros ajenos para realización de pruebas diagnósticas. En ocasiones, esas derivaciones son rechazadas por el centro de destino y esa información no llega al paciente. Es decir, el abanico de posibilidades es grande y lo que comentábamos anteriormente son incidentes que llegan al paciente, no provocan daño, pero sí provocan una gran distorsión en todo el seguimiento de su situación de salud. Si nos fijamos en los factores contribuyentes, fundamentalmente están asociados a profesional y a organización, mayoritariamente o bien relacionados con aplicación de normas, protocolos de forma incorrecta, circuitos que quizás se nos han quedado obsoletos y deberíamos revisar, necesidad de revisión de organización de los equipos. El modelo organizativo impacta muchísimo en todo este grupo de gestión de incidentes. En lo relativo a factores contribuyentes relacionados con el paciente, bueno, básicamente, en ocasiones, más que actitud negativa por parte del paciente, es falta de colaboración o falta de entendimiento en determinadas situaciones. Y en cuanto a factores externos y al entorno, pues evidentemente infraestructuras, equipamiento y sistemas de información, que es uno de los factores contribuyentes más importantes. En cuanto a factores atenuantes, bueno, se evidencia que cuando explicamos las cosas al paciente y aclaramos la información y, si es necesario, pues pedimos disculpas, que además atenúa en una medida importante en que el incidente al final no vaya más. En cuanto a atenuantes ligados a profesional, evidentemente, ¿no?, y es algo que yo creo que saldrá durante toda la jornada de hoy, en equipos cohesionados donde todas las figuras y todas las agentes son importantes, es un elemento de mucha potencialidad a la hora de disminuir los incidentes de este grupo, al igual que la comunicación eficaz entre los miembros del propio equipo. ¿Quién resuelve mayoritariamente las notificaciones del grupo de gestión clínico-administrativa? Mayoritariamente se resuelven en el equipo de atención primaria, pero tal y como comentábamos antes, hay incidentes supra-equipo que deben resolverse fuera del entorno del equipo, en otro nivel. Y entonces, aquí la figura de la responsable de ciudadanía del territorio es fundamental a la hora de liderar las acciones de mejora que no pueden ser resueltas en el propio equipo de atención primaria. Acciones de mejora dentro del equipo de atención primaria muy ligadas a acciones formativas, acciones informativas, información, difusión, revisión de procedimientos en el marco de las comisiones de calidad, revisión de modelos organizativos dentro del propio equipo de atención primaria. Y en cuanto a la evitabilidad de los incidentes del grupo de gestión clínico-administrativa, pues prácticamente el 95% de estos incidentes serían evitables. Esto es algo que es importante que nos planteemos. Y ya para ir concluyendo, consideramos que la hoja de ruta es una hoja de ruta que debemos mantener y que debemos potenciar. Creemos que debemos seguir incentivando la notificación y que debemos dar un paso más a la hora de que esta notificación sea más rigurosa y sea más severa, si cabe. Creemos claramente las ventajas y las bondades que tiene incorporar a los profesionales administrativos dentro de las comisiones de calidad y dentro de las propuestas de acciones de mejora, porque tienen un papel importante en tanto en cuanto, tienen una visión muy integral del proceso asistencial y en mayor medida la desburocratización de las consultas asistenciales pasa por que el administrativo tenga un rol más resolutivo, un rol más autónomo. No en vano, durante la pandemia yo creo que todos hemos visto que ese rol administrativo ha evolucionado claramente y que tiene que tener un papel con un peso más específico dentro de los equipos para conseguir, entre otras cosas, sacar todas esas actividades burocráticas dentro de la consulta que distorsionan tanto. En ese sentido, hemos identificado diferentes perfiles administrativos dentro de los equipos que estamos especializando para que tengan capacidad de resolver situaciones que hasta ahora no se podían resolver en el equipo de atención primaria. Y para finalizar, repetir, la importancia del abordaje integral del proceso asistencial contando con todos los actores que forman parte de él, incluido el paciente que a veces también nos olvidamos, que es un elemento fundamental. Gracias. Muchas gracias, Neus. Hay datos sorprendentes. Hay una transparencia que me ha gustado mucho. Luego me imagino que en el turno de preguntas seguro que tendré una pregunta relacionada con ella. Seguro estoy convencido. Bueno, bueno. Bueno.